¡Hey! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sobre todo noches, bienvenidos otra vez a su canal. Jugaremos, muévete luz verde. Bueno amigos, ya es tarde, es algo tarde, son, acabo de llegar a mi casa, entonces, pues ahorita ya voy a salir con la familia a pedir de dulces. Y pues como no tengo ahorita nada preparado, no he arreglado el disfraz del Diablo de South Park, que pienso lógicamente ponérmelo, pues tenía ahí a la mano esta máscara, que son máscaras que yo hago, que yo vendo en esta temporada, se me venden muy bien, y pues lógicamente puedo hacer el diseño que quieran. Pues tengo esta ahí a la mano, me gusta, se ve chida, y siempre llama la atención, aunque sea solo una máscara, ¿por qué? Porque no las hay, simple y sencillamente por eso. Entonces, pues también esto de lo que es el Arlequín, está, como que llama mucho la atención, me gusta mucho a la gente, no sé, el sonido, todo. Y pues bueno, pues no va a haber otra que nada más ponerme esta máscara y salir con los niños, pues, a estar pidiendo los dulces. Y acompañarlos. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Esto es lo que pasa por mi calle, por mi casa. Cerca todo el rollo, lo que es el, el tren de Halloween, ya de muertos, etcétera, es una chingonería. Bueno, vean, aquí tenemos a Oogie Boogie, y vean qué chido se ven. Se ve chido. Yo traigo mi máscara de gallacita. Prácticamente toda la gente que va pasando, se les regala. Son prácticamente como las nueve de la noche. Y vean, todavía hay, ahí ven gente. Vean. Todavía viene gente caminando. Ya casi llegamos a la avenida. Y van a encontrar bastante. Más gente. Uy, ¿dónde está eso? Aquí hay un buen de gente, una de las cosas de aquí. Aquí en las unidades de Vía Panamericana, es una unidad habitacional. Está muy chido, la neta, pues para la gente que no conozca. Pueden venirse a dar su vuelta. Sí les aconsejo que no vayan tan, tan tarde. Porque así como que, pues la gente, bien, lógicamente, se arma un poquito más temprano. Pero a pesar de la hora, aquí ya eran como entre nueve y diez de la noche. Había mucha gente que todavía estaba regalando dulces. Se hacen colas, bueno, filas, como le quieran decir. Y ya para que los niños pasen y se les dan, pues, sus dulces. Entonces, sí les recomiendo que vayan antes de las ocho. Porque hay mucha, mucha gente que si pasa, está un poquito más controlado. Por lo mismo que no hay tanta gente como en otros lugares. Tipo, no sé, Coyoacán, que yo soy de esa alcaldía. Y pues se pone, hay miles de personas. O el Mercado del Pescadito, todo lo que es la Avenida Santa Úrsula. Que también se atasca hasta no más poder de gente. No se puede luego ni caminar. Entonces, ahí está chido si quieren irse a dar una vuelta. Aparte, está muy tranquilo. Y pues como es una edad habitacional, pues, hay más seguridad. No hay ningún problema de nada. No hay casa y coches. Está, está muy recomendable. Se los recomiendo mucho. Y ahí también en Villa Panamericana. Fíjense que ahí, bueno, hubo una, una de las unidades. Que se pusieron ahí de acuerdo los, los vecinos. Para hacer un tipo de, una casa del terror, por así decirle. Y la neta, estuvo, estuvo chido. A pesar de que, pues, fue gratuito. Y, y toda la gente entró. Y, pues, ahí nos dieron nuestro, nuestro sustito. Y, pues, para los niños eso está genial. Y no tiene precio. Entonces, la verdad, un punto enorme para la gente de la vía Panamericana. Que siempre está con estas fiestas. Todas estas calles las ahorran también muy bonito en día de Navidad. Bueno, la temporada navideña. Y se ve muy chido también, la neta. Y está, repito, está muy, muy tranquilo la zona. Entonces, yo este año que viene quiero, pues, tratar de, de apoyarlos ahí en, en, en alguna cosa. Voy a ver qué, qué se puede hacer. Y, pues, me gustaría ahí, este, ayudarles. Entonces, vamos a ver qué pasa con el video. Ahorita les voy a enseñar. Después de este segmento, es, este rollo. Disculpen, la cámara, lógicamente, en la noche, pues, no se ve muy bien. Había muy poco, muy poca luz. Habían luces neón. Entonces, pues, no se ve del todo así como que digamos bien. Pero, la verdad, estuvo padre. Para ser gratuito. Hasta te regalaban gelecito antibacterial. Entonces, pues, no cualquiera. La verdad, no cualquiera. Y menos, pues, hay mucha gente que es medio mamona, medio sangrona. Y aquí, la verdad, mis respetos. Veamos. Mira qué chido. Pero, ¿qué está, está salida o qué onda? No entiendo. No, 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 no. No, gracias, Gorlock. No, 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 no. Creo que sí, ¿no? Pregunta. Mira, hay un niño a jugar. Ay, la madre, Dan. Está chido. Camine. Adelante, camine. ¡Lolola! ¡Fachido! Y fue todo. Bueno chicos, estamos en Coyoacán. Creo que hay demasiada gente. Demasiada gente. Pero veamos que nos encontramos. Con el misil está descapitado. La ofrenda. ¿Qué trampa carnales? Vamos a empezar a ver qué hay aquí. En Coyoacán. En Coyoacán. Y vamos a ver qué podemos grabar porque está cañón el tema y como es noche pues nos alcanza a ver el chido. Entonces pues vamos a ver qué pasa. Vean nada más. Es con interacción domiciles, platos domiciles y todo el rollo. Esto es pestaña. Brilla. ¿Qué es el contador? Dime, con ella. ¿Con ella? Cerca de lo que es la iglesia de Coyoacán encontramos unos danzantes haciendo sus limpias purificadas o purificantes con todo este tema de lo que es Día de Muertos. recuerden que estamos son raíces de nuestros antiguos antepasados mexicas, aztecas, mayas, etcétera. Entonces ellos lo que hacían eran limpias con ciertas hierbas. Eran como los doctores en ese entonces y hacían limpias para canalizar las energías, eliminar la energía mala y todo ese rollo. El que no lo haya hecho lo recomiendo, la verdad es muy relajante, está chido pues ahora sí que la experiencia y pues más o menos veamos lo que pasa. No tengo idea cuánto cobraban la verdad, no les voy a mentir con la cantita, no tengo idea cuánto cobraban pero sí había mucha gente, no lo hizo porque pues tenía tanta gente que dijera que no hay que hacer otro día. Está muy chido, todo esto viene más arraigado con las mexicas, agarraron lo que era la hierba del pirul, el copal, el zampasuche y todo eso para hacerlas limpias y canalizar esas energías. Ellos, como ahorita pueden escuchar, también tienen tipo caracoles con los cuales hacen sonidos tanto de pájaros como el zenzontle y también como gruñidos del jaguar y todo ese rollo. Ahí vemos también una señora vendiendo su artesanía, no se detestado la verdad, pero estaba muy chida la experiencia ahorita y eso está padre porque volvemos a lo mismo que es también cosa que es de nuestro México, nuestras costumbres y todo eso. Entonces, muy chido también ese pedacito que estaba ahí hasta el rollo de gente, pero la verdad sí lo recomiendo mucho. Ahuyentaban lo malo con todos estos sonidos. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Un otro no? ¡Suscríbete al canal! Espero les haya gustado el video Y si no, pues ni modo A mí se me gustó, me la pasé chido Hoy hubieron menos disfraces que los años pasados Tal vez por la pandemia Pero pues bueno, es lo que tenemos Gracias y ya saben, estamos viendo en otro video Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video